El IFE laboral es un aporte que va directamente a los trabajadores y que el gobierno anunció que se extenderá hasta marzo de 2022. Este aporte no es imponible y los trabajadores deben cumplir con algunos requisitos. Hasta el momento, más de 500.000 personas han sido beneficiadas con este subsidio laboral. Los requisitos que deben cumplir los trabajadores es que su renta bruta mensual no supere tres sueldos mínimos, es decir, poco más de un millón de pesos. Además, deben haber estado cesantes todo el mes anterior al inicio del nuevo contrato. Este aporte es hasta de 250.000 pesos para el caso de las mujeres, también personas con discapacidad y personas mayores de 55 años. En el caso de los hombres, el aporte es hasta de 200.000 pesos. Para poder acceder a este beneficio y ver si cumples con los requisitos que se establecen en esta ley, debes acceder a subsidioalempleo.cl. Por otro lado, en el caso del IFE Universal, el gobierno ya anunció que no se extenderá más allá de este mes de diciembre.